Quiero Cuanto te amo, yo sé que te quiero Soy un fuego que llega hasta el cielo Y te cubro y te siento Ya somos dos Dos enamorados Somos dos Dos enamorados De un amor dulce, libre y claro A soñar Vamos poco a poco Encerrando el mundo entre las manos Somos dos Dos enamorados Que se dan Todo con el alma Viento y mar Curia desatada Que al final se funden en un alma Quiero Tú me miras y sé que te quiero Y me enredo en tu pelo y te quiero En tus manos yo siento calor de ti Que es la vida misma Quiero Cuanto te amo, yo sé que te quiero Soy un fuego que llega hasta el cielo Y te cubro y te siento Y te cubro y te siento Ya somos dos Dos enamorados Somos dos Dos enamorados Que se dan Todo con el alma Viento y mar Furia desatada Furia desatada Que al final se funden en un alma Somos dos Dos enamorados Que se dan Todo con el alma Viento y mar Furia desatada Que al final se funden en un alma Furia desatada Furia desatada F starring